Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chofarría y ya estamos en un nuevo episodio de You Rocket con la linda Jackie. Hola, sí. 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 Para esa recopilación de Jackie. Sí, 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 estoy. Para esa recopilación de Jackie. Aquí está. Sí. Sí. Y está el buen Mario Monroyo. ¿Qué tal amigos? Saludos a todos. Bienvenidos a You Rocket. Y bueno, estamos otra vez en Luma Cafetería porque nos gusta mucho. Pero hoy le caímos más bien para la comida y porque acabamos de ver la película de Dark Tower. Así es, la adaptación de esta novela de Stephen King que a su vez también ya tuvo una versión para uno de los cómics. Sí. Y que pues bueno, había muchas expectativas alrededor de ella. Sin embargo, todas estas se vinieron desinflando conforme salieron las primeras críticas y lamentamos decirle que tienen razón. Exactamente. Una de ellas es que no es como tal adaptación, sino es como... No, cierto, hay que aclarar eso primero. Sí, hay que aclarar eso. No es adaptación como tal, es como una inspiración. Es que lo catalogaron como una secuela reboot. Sí, algo así. Más o menos así porque sí es posterior a lo que escribió el señor Stephen King a lo largo de los siete libros. Más, este, tratar de volver a contar los sucesos del primer y segundo libro. Este, yo les voy a decir lo que es realmente esta película. Esto de reboot, reinterpretación, etcétera. No, es una convencionalización de lo que propone, de lo que propone Stephen King. Ese debería ser el nombre. Vamos a convencionalizar lo que propone Stephen King. O la salida fácil para poderles contar el universo de Stephen King. Bueno, de esos ocho libros. Y digo salida fácil porque fue lo más obvio para ellos en lugar de tratar de explicar lo enredado que están los ocho libros que se habían catalogado como imposibles. Imposibles. Bueno, eso decían de que no. Algo así. Y este, trataban de decir, pues vamos a hacerla de nuevo, ¿no? Sí, más bien como que se tomaron. Vamos rápido. Sí tomaron como el núcleo, los personajes de los presentan y eso. Y sí toman como tal la narrativa básica, pero sí la cambian muchísimo más a lo que esperábamos de los siete libros. Solo toman dos libros y eso los vuelven como que hacen otra línea del tiempo dentro de ese universo y hacen la película. Y toman cosas de por aquí, de por acá, de otra más por allá. Es una mezcla que apenas resulta entretenida. Entretenida. Y ahora mira, eso no sería el problema. No, claro. Porque me parece que aunque toman todos estos elementos, los acomodan de un modo que la película funciona como tal. Sí. El problema es que comparada con su fuente original o lo que proviene de allá, lo que hacen es estandarizar todo. Sí. Que desperdician todos los elementos que propone esta saga de libros de Stephen King, que además es una en la que él logra vaciar mucho de lo que generalmente lo caracteriza. Y todas esas atmósferas inquietantes, incluso oníricas, esa mezcla de géneros que plantea, de cuestiones sobrenaturales con una especie de western. Todo eso lo podemos olvidar. Todo se pierde. Nos encontramos con una película en donde pues ya tendríamos que habernos imaginado si venía con la firma de Ron Howard como productor. Que eso, cuando había el nombre de Chuchu y te dijo, ah, es con razón estamos tan malos. Es con razón estamos como estamos. Obviamente nos entregan una película que a mí me recuerda más bien a otro tipo de sagas como la del Aprendiz de Brujo, etc. Percy Jackson. Exacto, tal cual. Soy el número cuatro. Soy el número cuatro. Es una... Jaladas de este tipo. Una aventura en donde si bien tú no conoces nada de lo que tiene que ver con la fuente original, igual ahí te la puedes pasar bien porque tampoco es realmente espectacular, ni que realmente te proponga algo con lo que te vas a quedar o vas a recordar durante algún tiempo, ¿no? Pero funciona y entretiene. Algo ahí que me gustaría insertar es que si las personas a raíz de la película o han leído algunos cómics o les despertó el interés por esta saga de señor Stephen King, no vean la película porque la película tiene varias cosas, varios spoilers que se les va a echar a perder su lectura a la hora de que se trata de que quieran aventarse en los libros. Si les gusta, si lo quieren leer o quieren verla completa, digamos, la hora, mejor lean los libros y no se acerquen la verdad a la película. Y más si les está gustando realmente. Eso. No, si sí les están gustando. Si están enganchados con eso de la película, me esperan si a que salga en la televisión. No va a pasar nada. Digo, Idrisel va a estar, ¿cómo dice Jackie? Idrisel va a estar ahí. Idrisel va a estar ahí. Idrisel va está como Idrisel va. Idrisel va a ser Idrisel va. Así siempre va a ser. Y digo, en las últimas películas que lo hemos visto, siempre es el fuerte, el que nunca se muere, aunque tenga todas las enfermedades del mundo, aunque esté padeciendo todo, no se muere y siempre sigue con la misma cara. Pero a pesar de todo, Idrisel va en cuestión de su personaje, creo que es de lo más rescatable de la película. La acción que tiene, o sea, que hace, que crea Idrisel va está muy padre. Y además, la dupla que hacen Idrisel va y el niño, que se apellida Taylor, que no me acuerdo cómo se llama, que además actúa muy bien para menos que tiene. Pues eso está bien, o sea, Idrisel va la hizo padre de pistolero una vez más. Sí, de alguna manera creo que, miren, olvidándonos ya de lo que ya explicamos claramente, de cómo es que abandonan todos esos elementos que hacían de alguna manera único o peculiar el concepto propuesto por Stephen King. Sí, exacto, sobre todo con el pistolero, que esa es la primera parte. Si nos vamos ahora con la película como tal, digo, la película funciona como una aventura, una aventura de fantasía, porque no tiene nada realmente de cuestiones científicas, no podemos decir que es ciencia ficción. Es una película de fantasía con algunos elementos ahí quizás de horror, no de terror, sino algunos elementos de horror, muy poquitos, en los cuales la química entre los dos protagonistas funciona muy bien. Bien, bien dice Jackie que el niño encuentra algunos momentos dramáticos que realmente son de llamar la atención. Sí. Idrisel va tiene una presencia importante, cumple como Idrisel va, pero cumple como tal. Hace su trabajo, ingenio. El personaje tiene la evolución necesaria. Sí, también. Y las secuencias de acción están muy bien cuidadas y son espectaculares. Y de alguna manera sí la mezcla entre western, contemporáneo y un tanto sobrenatural, pues está ahí esbozado. Y al menos como diseño está. Digo, a mí me parece que Mario como el villano nos entrega un villano tremendamente caricaturesco, no es temible. A mí se me figuró mucho a... Yo lo iba a comparar ahorita, a ver, ¿con quién? A ver, a ver. Con Pitch Black de los Guardianes, ¿qué? El origen de los Guardianes, Pitch Black, es idéntico, así hasta... Con el peinado, de hecho, con el peinado, sí, sí, sí. ¿Y tú con quién? Yo le iba a comentar a este, bueno, para cómo está hecho con David Bowie en el laberinto, igual. Pues sí, pero... Nada más le faltó cantar, güey. Pero en el laberinto encaja perqueto. Que casi lo hace. Casi lo hace, porque aparte... No, sí, en el laberinto está perfecto. Sí, porque aparte en la edición del audio, la voz de Walter sí está como... Como que la sientes todo el tiempo, porque es... O sea, por cómo es su personaje, entonces casi canta. Le echa calor, ¿eh? Digo, la sinopsis es muy básica, toman el elemento más sencillo, ¿no? En este caso te plantean que existe una torre, que es la que mantiene el equilibrio entre los distintos mundos, con distintas realidades alrededor de ella. Y porque alrededor de lo que están ellos protegidos, no hay más que penumbra de limbo, ¿no? Y monstruos que quieren entrar, y el villano quiere dejarlos entrar. Y para ello necesita un niño, que sea... O los niños, utiliza varios niños, anda buscando los que puedan destruir esta torre. Y bueno, este... Que tienen esto que le llaman ahí The Shining. Bueno, que están ingresando. ¿Cómo le pusieron? El toque. Pero no es el resplandor, que tienes la referencia a la obra de... Y bueno, totalmente. Idris Selva interpreta a un pistolero, que es el último de esta casta, cuyo principal razón de existencia es que tienen que proteger esta torre. Sí. Y bueno, de ahí viene toda la historia, no les platicamos más, porque sí lo destreparíamos, porque es muy sencilla. Sí, sí. Entonces es muy sencilla la meta. En la película, claro. En la película. En la película, porque... Porque, digo, es imposible no pensar, si ya conociste lo que es Stephen King, la complejidad de su propuesta. Sí. ¿No? Entonces, pues sí resulta bastante decepcionante. Es una película que... Que si quieren ir a pasar un buen rato, pues se lo van a pasar. No es entretenida. Me parece que es sumamente genérica, en cuestión de otras piezas veranieras. Totalmente. Totalmente. Y... Pero la verdad es que, lamentablemente, a la hora de pensar en la Fuente de Origen, pues sí es un verdadero desastre. Sí, ya comparándola, sí, o sea, es un reto cero para mí, al lado de la obra en el literario. Ahora como vehículo de la niega, o sea, entretenida. Es un vehículo de entretenimiento, como muchas veces le he llamado. Puro y vil entretenimiento. Eso es todo. No hay más. Y bastante convencional. Creo que no hay más que decir por respecto a esto. Solamente decir que quienes ya se aventaron la obra completa, pues sí le van a encontrar un buen de referencias dentro de ella. Chingo de este Lex por todos lados, a lo menso. Bueno, por aquí, por allá. Y creo que para ellos será lo más divertido. Estar atentos de ver dónde está cada una de las referencias, porque el resto de la historia es más que... Sí, porque como desarrollo funciona, de hecho, todo pasa muy rápido. Que eso se agradece. Porque dura hora y media. Dura hora y media, pero no la sientes tanto, ¿no? Sientes la hora y media que dura. Sí, la sentí un poquito pesada. Un poquito, pero bueno. Bueno, yo creo que como tal sí corre bien. Pasan las cosas muy rápido. Y no se regodean demasiado en algunos momentos que tal vez podrían haberlo hecho. Creo que también un poco se distingue. Solo es como productor evitó meterse en mayores complicaciones. Vale mucho más la pena... Salida fácil. Por supuesto, la obra original y por supuesto los cómics, en los cuales se dan rinda suelta, sobre todo en las ilustraciones. A estas composiciones repletas de figuras retorcidas, bastante misteriosas, inquietantes y que van oscilando el terror, el suspenso, que van construyendo muy bien en los cómics, que lo traen de por supuesto de la obra original y que por desgracia en la película brilla por su excepción. Nada de eso hay, ¿eh? Sí, no se refleja nada de la atmósfera, ni misterio, ni nada de eso. Cambió por completo para la película. Sí, la verdad es que parece una película de aventuras que hubiera dirigido Jon Favreau, ¿no? O algo así. En fin, creo que es lo... ¿Qué más se puede decir? Creo que eso es todo, ¿no? Eso es todo. Mejor lea a los cómics. Completamente. Que por cierto... Que con ellos es donde se pueden... Digo, si quieren una probadita primero para ver qué tal está, porque todo el mundo está hablando de esto. A ver qué tan fregón está. Puede ser los cómics que nos cuentan la historia de Roland, que es el pistolero. Y hace un buen resumen, hace un buen resumen de ese personaje. Trayendo varios fragmentos de los siete libros. Sí, yo creo que ese sirve perfecto de introducción. Y si con eso los atrapa, vayan a los libros banda. Sí, porque son varios. Porque además son tipo precuela. Hay una precuela, hay después... Bueno, la verdad es que los cómics están bastante bien. Son de Marvel. Que también para el caso, yo más bien les recomendaría que le den un vistazo al... Ahorita Editorial Panini está publicando de Stephen King, la de Apocalipsis. Ajá, y los masters del horror también tienen a Lovecraft. Yo creo que vale más la pena echarle un vistazo a esos que están ahorita publicados. Aquí en México ya va el tomo 3, creo que el de Apocalipsis, donde plantean este virus que se va exponiendo y que está apodado el Capitán Tortamundos. La verdad es que está mucho mejor. Además viene con mucho contenido extra. Vale la pena, trae mucho contenido extra. Que realmente la película tiene. En fin, bueno, ya nos tenemos que ir. Solo quisiera recordarles una cosa, que tenemos regalos el día de hoy. Ya que hablamos de... Ya que hablamos de este tipo de películas. Sí. No tienes que hacer emoción. Claro, claro. Son regalos. Tenemos invitaciones para la premiere de Guardianes. Esta película de superiores rusa. De la que se pueden decir muchas cosas. Entre ellas, que Rocket está crecido ahí. Tenemos un Rocket enorme, Rocket Raccoon. Bueno, es una película rusa. Es también más una apuesta como de un mantenimiento tipo serie B. Aunque tiene bastante presupuesto para hacer serie B. Sí. Pero más bien nos refieremos a la serie B como concepto y no como en el sentido más literal. Entonces, tenemos invitaciones para el documento. Perfecto. Es bastante espectacular. Y yo creo que termina siendo de alguna manera atractiva. Tanto como por la cuestión de los efectos especiales y todo este rollo. La manera en que lo plantean. No porque sean los mejores. La manera en que los plantean y con una verdadera curiosidad. Porque son superhéroes rusos. Así es. Claro. Si eres fan de los superhéroes y del cine de superhéroes, es como algo que tiene que ver. Tienes que darle un vistazo. Exactamente. Es como... Van a tener una visión más amplia. Sí, exacto. Entonces, tenemos invitaciones. Solo tienen que igual meterse a nuestra página de Facebook. Darle like, que es Rocket Cine Comics Anime Videojuegos. Denle like. Málenos un mensaje vía inbox. Y a los primeros que pidan, les vamos a dar invitaciones dobles para ir a ver la película de Guardianes que está por estrenar. Excelente. Por lo pronto, ya nos tenemos que ir. Así es. ¿Alguna se quiere agravar? La lenda de Jackie, aparte de un sí. Sí, vayan a ver. Bueno, no. Si quieren, vayan a verla, pero leanlo. Ya les dimos la respectiva advertencia. Sí, pero a mí sí me gustaría más que se acercaran a los cómics y a los libros. Totalmente. Cualquiera de los dos son excelentes. Cualquiera de los dos. Señor Mario Monroy. Nada, mis estimados de hecho, otra vez es un placer estar aquí con ustedes, hablando de cosas frikis. Bueno, nos vemos en el próximo video. Yo soy Jesús Chavarría. Adiós. Hasta luego. Bye. Gracias por ver el video.